Esperamos por la salida y ya abren la compuerta, si están en carrera, luchan los primeros metros, Trixie Baby que domina por tres cuartos de cuerpos, un cuerpo ahora para el segundo lugar, Sofía T a dos cuerpos en el tercero, adelanta adentro Crown Lady, un cuerpo y medio más atrás, dos ahora, quedan la cuarta posición, Maya Huesan el último, a unos cinco cuerpos lo tiene, Bancaría en el poste de los 900 metros, Trixie Baby, domina por tres cuartos de cuerpo para el segundo lugar, Crown Lady al pescueso en el tercero, sale afuera Sofía T, cuatro cuerpos más atrás, sigue en la cuarta posición, Maya Huesan, se acercan al poste de los 500, Trixie Baby, despega ahora tres cuerpos, Sofía T pasando al segundo lugar, A dos cuerpos en el tercero, luchan ahora Crown Lady afuera, Maya Huesan entrando en la recta final, Trixie Baby sigue con tres cuerpos en la delantera para el segundo lugar, están luchando ahora Sofía T y Maya Huesan que viene con fuerza, aquí en los 125 metros finales, Trixie Baby por el pescueso, Maya Huesan ataca la parte de afuera, Están parejas aquí en los 25 metros, Trixie Baby, Maya Huesan por cabeza, ganó por el pescueso, Trixie Baby al segundo, el tercero de Sofía T, cuarta, quedó Crown Lady la última posición para Bancaría.